Muy buenas tardes para todos. Desde USIN queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por USIN Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones, ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a hacer eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país y también la mundial atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarla. También ahí contará con USIN para defenderlas y apoyarlas. Bienvenidos a todos, reitero las buenas tardes y las indicaciones a tener en cuenta, cámaras y micrófonos apagados, asistencias al chat privado de USIN Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que la grabación de cada webinar estará disponible en el canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Luego de la charla dispondrán de 10 minutos para hacer sus consultas. Pero con la docente estamos de acuerdo de que si ustedes de forma organizada, durante la charla tienen que hacer alguna consulta, pueden usar la opción de levantar la mano. Bien, habilitando el micrófono, piden permiso y se les da el lugarcito para hablar. Le damos la bienvenida nuevamente a la contadora Maife Réa Alvarado. Buenas tardes Maife. ¿Me escuchas? Maife Réa Alvarado. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Bien, ya puedes usar la opción de compartir pantalla. Ok. Ahí estamos, buenas tardes. Ok, muchas gracias Carolina, buenas tardes a todos. Bueno, me disculpan este detallito técnico, estamos en vivo. Como dije Carolina, mi nombre es May Ferrea, soy venezolana, para los que no me conocen, es la primera vez que van a tener una clase conmigo el día de hoy. Tengo un año y medio en Argentina, y les quiero contar un poco sobre mí, para iniciar este tema, porque hablamos de la comunicación. Y una manera de comunicarnos es que ustedes puedan conocer a la persona que les va a dar la clase hoy. Yo llegué en enero del año pasado, inicié en USIN como alumna, como cualquier persona que venga a ver cursos, y desde este año, que empezamos con todo esto, a partir del mes de abril, inicié como docente. Entonces, un sueño hecho realidad, aparte de ser como ella me comentó allí, soy contador público, también soy coach organizacional. Mi especialidad es estructurar y reestructurar empresas, emprendimientos, como lo quieran llamar, negocios. Esa es mi vocación en sí. Trabajo en todo lo que es el área de la docencia, soy docente de contabilidad, de auditoría. Acá en Argentina estaba dando clases de auditoría, pero bueno, ya con todo esto sigo presencial. Bueno, de verdad, muchísimas gracias de estar con ustedes hoy, una nueva clase, un nuevo tema. Y, ¿por qué este tema? Comunicación estratégica y operacional, planificación y proceso. Este tema es importante porque, en todo esto que estamos viviendo, si antes se había perdido la comunicación, muchas veces ahora, está pasando más. O sea, en estos momentos, muy poca gente se está comunicando. Aunque están todos estos medios que podemos tener en internet, el Facebook, el Instagram, el Zoom, y podemos hacer una reunión, muy poca gente se quiere comunicar. O si se comunica, no lo hace de la manera correcta. Entonces, por eso es mi tema, cosa de que yo pueda dar un granito de arena y poder ayudar a que mucha gente que tiene empresas, que tiene negocios, que está iniciando un emprendimiento, pueda estratégicamente manejar y lograr el objetivo deseado. Que es tener una organización clara, una organización donde todos podamos tener el mensaje correcto. y donde todos podamos ir aprendiendo, sobre todo desde las jefaturas. Y ahí lo vamos a ir viendo al inicio de la charla. Como les dijo Carolina, pueden intervenir, y obviamente de manera ordenada, piden la palabra para la levantar la manito, y allí le damos la opción para las preguntas. Cuando hablamos de comunicación, hablamos que es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos. El primer elemento es el código, que es el lenguaje que uno emplea. Existe también el canal de comunicación, que es el medio usado. El contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación. También dentro de ese tipo de comunicación puede existir el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original. Acá detengo un momento, porque cuando hablo de ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original, es que puede iniciar un mensaje y terminar perturbado porque no llega completo. La información no es completa o se transversa desde que inicia el mensaje a la persona que llega. Otro de los puntos muy importantes en la comunicación es la retroalimentación o ese feedback que supone la respuesta hacia el primer mensaje. O sea, saber cómo nos manejamos en ese entorno. Durante ese proceso comunicativo, la comunicación es esencial en la sociedad y para la vida. ¿Por qué? Porque permite que los seres humanos nos podamos expresar y podamos compartir la información entre sí, se establecen relaciones, se llegan a acuerdos y somos capaces de organizarnos. Imagínense lo importante de eso, de que saber comunicarnos nos cambia, en sí nos cambia la vida. Porque quizás a veces ustedes quieran dar un mensaje a una sociedad, a sus trabajadores o colaboradores, hasta en la misma familia pasa que si tú te comunicas mal, no logras ni organizarte. Pero si tú logras establecer bien la comunicación, primero internalizar y saber cuál es el mensaje que quieres que los demás entiendan, porque eso es importante, que la gente sepa, por ejemplo, mucha gente se dice, vamos a ir a reunión familiar, me voy a comunicar con toda la familia. En mi casa cuando me decían eso, ¡ay! me daba perro, porque algo pasaba. Algo habíamos hecho, que en el caso de mi mamá o mi papá, querían decirnos a nosotras, porque somos cuatro hermanos. Y ese mensaje siempre llegaba, porque mi mamá estaba organizadamente clara, increíblemente clara, y organizaba todo para que nosotras entendíamos lo que ella quería. Entonces, porque a veces pasa de que, en muchos lugares de empresas, ustedes escuchan a muchísimos dueños de empresas, o a muchísimas personas líderes de equipo, que dicen, no me comunico, la gente no me entiende. Y pasa es, porque yo me estoy comunicando mal, o quiero, entiendo yo el mensaje, pero no es lo que estoy transmitiendo. Entonces, es muy importante, que ese proceso comunicativo, podamos compartir información, y sea organizada, para que nos ayude a organizarnos en la vida. Entonces, es muy importante. Dentro de las funciones de la comunicación, dentro de ese proceso, seis tienen cinco funciones básicas. Y aquí es bueno, y es importante que puedan prestar atención, porque muchas de estas funciones, las vivimos a diario. Por ejemplo, la función informativa, habla del mensaje, transmite una información objetiva, y sustentada con datos verificables. Las noticias televisivas, y de la prensa escrita, tienen esa función. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice, no, que eso es mentira, y bueno, puede pasar, porque ¿qué pasa? Cuando estamos hablando, de que las noticias televisivas, y de la prensa escrita, tienen esa función, la función de los medios de comunicación, desde el inicio que empezó, la radio, la televisión, era de informar, de dar veracidad a la información. Eso es el legado del periodismo. Yo en Venezuela, estuve en radio, estudié radio y comunicación, y estar en radio, es tan importante, como estar en la televisión. Porque la radio, tú escuchas con la radio, a esa persona que está del otro lado, y te está transmitiendo. Yo que hacía en mi país, y se los cuento, y espero hacerlo acá, estaba en un programa de radio, que se llama, Apoyando al Emprendedor. Y ese programa, nosotros allí, no hablábamos, absolutamente nada, de política. Hablábamos solamente, de cómo vivir distinto, en Venezuela. Porque no es fácil, o sea, que tú lo veas en la televisión, bueno, lo poco que se podía ver, que veas todo, todo lo mal que están pasando, todo lo mal que estábamos, sin luz, sin gas, sin agua, que cuánta gente, cantidad enferma, en los hospitales. Entonces, la televisión, en Venezuela, que debería ser una, un mensaje de transmisión, objetiva y sustentada, verificable, no era así. Todo lo que pasaba, era totalmente contrario, incluso lo que pasa, es totalmente contrario, a lo que uno vive, el día a día, en Venezuela. Entonces, cuando hablamos de esta función informativa, los medios de comunicación, nos informan, pero de estar en nosotros, quedarnos con esa información, y escuchar ese tipo de comunicación, como verdadera o no. Porque, ellos, más adelante lo vamos a ir viendo, los medios de comunicación, de ahora, de ahora, porque yo vi medios de comunicación, en Venezuela, que decían todo, y por decir todo, lo cerraron. Bueno, acá no he visto alguno, pero por la radio, también decir, hablar mal del gobierno, decir algo, lo cerraban. O sea, entonces era que, yo decía, ¿cómo nos comunicamos? Y empezamos a perder comunicación. Entonces, acá ustedes tienen que ir evaluando, sus medios de comunicación, y decidir ustedes, en qué creen. Porque ellos pueden dar, mucha información objetiva, como mucha información, subjetiva, y no estar sustentada en datos. Entonces, ahí les quiero dar, como que, las dos maneras, de ver las funciones, de la comunicación, tanto muy buenas, como muy malas. Entonces, ahí vamos a ir por parte, de todas maneras, si ustedes quieren irlo preguntando, ya saben que tienen, me pueden ir preguntando, no tienen ningún inconveniente, y así vamos, ese feedback, se va dando en la comunicación. Tenemos una función persuasiva, y se trata de convencer al receptor, del mensaje, o de modificar su conducta, con un fin específico. La propaganda política, y la publicidad, responden a esta función, comunicación. Entonces, aquí ya vemos, por qué muchos políticos, con sus propagandas, persuaden, o empiezan a mover masas, porque hacen, con ese tipo de comunicación, hay muchos líderes buenos, que llaman a gente buena, como hay muchos líderes, que son muy buenos líderes, pero son malos. Son gente mala, o sea, me pasó a mí, pasó en mi país, de que, habían líderes, que hablaban, con una cualquier cantidad, de potencial, pero estaban llevando a la gente, a un lugar donde no era, pero los persuadían. Entonces tenemos que estar atentos, a que, porque, la parte política, nos pueden persuadir, pero saber que está comunicando, si es cierto. Empezar como a aprender, a escuchar, más no a oír. Entonces por eso es importante, que si nos van a persuadir, sea con algo que ya yo escuché, lo entendí, y estoy clara con la comunicación, que me quieren transmitir. Y con respecto a la publicidad, pasa lo mismo, usted, la persuasión por un celular, por un laptop, por una computadora, un país se le dice laptop, por una computadora, para comprar ropa, todo lo que es persuasión, es buscar la manera de convencer al otro. En las empresas, también pasa lo mismo. Esos tipos de líderes, o dueños de empresas, o gerentes, o coordinadores, que tienen un grupo, equipo de trabajo, y tienen que lograr persuadir, para que todos hagan la misma función, en el sentido de que todos logren el objetivo, o la meta que se está planteando la empresa. Entonces tenemos que buscar la manera de comunicar y persuadir, para que la gente nos entienda, y podamos ir entendiendo, y que los demás vayan haciendo lo que uno necesita que se haga. Eso se logra con la función persuasiva. Tenemos la función del entretenimiento, que se trata de la creación de mensajes pensados, para el disfrute del receptor, aquí entran lo que es las películas, las series, y generalmente, esto cumple esa función. Entonces ya sabemos que el entretenimiento, también es un parte de la comunicación, pero, son mensajes para disfrute. Preferiblemente, en como estamos ahora, la música ayuda muchísimo, las películas, sobre todo las series, que te puedan dar un mensaje de aprendizaje, porque también vemos series, a veces que no nos llegan a nada. Pero sí buscar series, que te lleven a esos mensajes, y tú digas, guau, de verdad que, vi esta película, o escuché esta música, y que me llegó, la entendí, vi esta película, y la entiendo, el mensaje queda positivo, tratar de buscar que eso sea positivo. Porque ya tenemos como que mucho, con la situación en la que estamos, como para también llenarnos, de más cosas, de más problemas, de llenar la mente, de más problemas. Hay que tratar de empezar a despejar un poco la mente, pensar en ustedes, pensar en que estamos en el aquí, en el ahora, o sea, darnos un tiempo. Aunque mucha gente me dice, sí, pero un tiempo más, si estoy en una casa, sí, pero un tiempo en casa, para respirar, para ver una película, para darte un tiempo. porque en muchos casos, muchas personas trabajaban tanto, que no les daba tiempo de hacer nada a veces. Entonces, a todo hay que verle, el lado de la oportunidad. Hablamos de la función formativa, a través de la comunicación, que la intención es, transmitir mensajes, para generar conocimiento novedoso, en el receptor, y que éste los incorpore a su sistema de creencias. En este caso, los procesos de comunicación, se dan en los entornos educativos, como las escuelas, las universidades, lugares técnicos, donde todo donde se pueda dar la educación, hablamos de función formativa. Hablamos de función formativa. Entonces, es importante allí, saber que mientras nos están formando, ver cómo es ese mensaje, ver cómo está la docencia ahora, estamos viendo muchas clases, como estamos ahora nosotros por Zoom, también para los niños, los adultos. Entonces, ya sabemos que estamos buscando ese profesor, o esa persona, ese docente, que está tratando de dar, todo el conocimiento que tiene, para que lo puedas recibir. Y eso se incorpora a tus creencias. Pasa mucho desde los, no sé cómo, acá es cómo le llaman, pero en mi país se llama preescolar, cuando estamos iniciando la escuela, allí es donde, ese sistema de creencias, hay que estar muy atento en la educación de los niños. ¿Por qué? Porque ese tipo de comunicaciones, que sí son novedosas, pero hay muchos, muchos lugares donde, interviene, aparte de cualquier otra materia, o cualquier otra docencia, también interviene lo que es la cultura, de lo que es la parte católica, o el tipo de religión. Entonces, allí hay que estar atentos, porque muchos, ¿dónde está estudiando tu hijo? ¿En qué colegio está? ¿En qué universidad está? Porque, claro, mucha gente me dice que la función formativa, viene de las escuelas. Pero yo pienso, y lo he visto, que la función formativa, a nivel de comunicación, viene de la casa. Viene de los padres. Porque los padres te enseñan, te dan los hábitos, te enseñan a transmitir cosas, y ya cuando llegas a la escuela, ya tú tienes que saber quién eres, ya tú tienes que saber cómo comportarte. Porque muchas veces las personas piensan que, o los padres, en este caso, con todo el respeto, piensan que la educación solamente es de la escuela. Y la educación viene de la casa, y en la escuela la fortalece. No es una obligación de un docente enseñarle a un niño cómo debe comportarse. Porque ya él tiene que saber cómo comportarse. Porque la comunicación viene de casa, y en la escuela, ya él tiene que saber qué tiene que hacer un respeto hacia el docente, qué tiene que estar atento a lo que el docente le está diciendo, qué tiene que cumplir un horario, o sea, todo eso viene de la casa. La comunicación, esta información, para que el docente forme, y le dé todos esos conocimientos que sabe, para que el consejo cada día avance, y sepa más. Pero eso es importante que lo sepan, que no les pueden dejar la responsabilidad de la función formativa, a nivel de comunicación, solamente al docente. Eso viene también de la familia. Tenemos tipos de comunicación, y se pueden dividir en dos grandes grupos. Tenemos la comunicación verbal, que es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos, y por ello es la más importante. Esa tiene dos subcategorías. La comunicación oral, que es el intercambio del mensaje a través del habla, y la comunicación escrita, que en este caso el proceso de comunicación ocurre a través del lenguaje escrito. O sea, cuando ustedes empiezan a escribir todo lo que quieran comunicar. ¿Qué pasa en estas dos subcategorías? Cuando hablamos de comunicación oral, que decimos que es el intercambio del mensaje a través del habla, puede ser a través de un discurso, ¿qué está pasando mucho? Y se los cuento, porque como docente me pasa. Muchos, cuando uno les pide a un alumno, o uno les pide a alguna persona que exprese oralmente lo que siente, intercambia información, hablan como escriben en el WhatsApp. O como escriben en Instagram, o como, o sea, no. Y no, las redes son muy buenas, pero tenemos que saber cómo nos comunicamos. Cómo transmitimos, por ejemplo, en el caso que yo les esté dando una clase a ustedes, yo no puedo hablar acá como yo puedo hablar por teléfono con alguien, o como yo puedo hablar en público o por otro tipo de razón que no sea la clase. Entonces es muy importante que la comunicación oral la puedan manejar con el vocabulario correcto. La forma de transmitir correctamente. Porque la comunicación oral nos puede llevar a muchísimos problemas cuando el mensaje no es correcto. Igual pasa en la escrita, que cuando estamos haciendo un memorando en las empresas, una carta, un correo electrónico, escribimos igual. Como si estuéramos escribiendo en el teléfono. Entonces allí tenemos que estar muy pendiente con la comunicación, tanto con lo que hablamos como con lo que escribimos. Porque o puede traernos muchas ventajas positivas, como puede traernos muchos problemas. Entonces es importante allí esas dos subcategorías. Tenemos la comunicación no verbal, que se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos, y sonidos sin palabras. Aquí pueden ver varias fotos que cuando las damos un beso, que nos ayudamos, mostrando un lenguaje corporal, la risa, el susto, el miedo, la rabia, la ira, todo eso son comunicaciones no verbales. Pasa mucho, yo como coach también me pasa con muchas personas que se quedan en esa comunicación no verbal y empiezan a transmitir signos, empiezan a hacer cualquier cantidad de cosas, a llorar, o se asombran, pero no lo dicen. Y esas personas que manejan comunicaciones no verbales y atentos allí al que empieza a hacer muchos signos y muchos sonidos sin palabras, porque eso hace daño. Ese tipo de comunicación verbal, cuando tú quieres expresar algo, pero prefieres quedártelo, hace mucho daño, porque, obviamente hace daño cuando es de manera positiva, perdón, cuando es de manera negativa, porque te afecta todo lo que es la parte nerviosa. Entonces aquí hay que estar atentos con esa comunicación no verbal. Estar muy pendientes de no quedarnos tan callados, sino de empezar a transmitir de manera correcta, oralmente y verbalmente, decir las cosas que queremos que nos escuchen. También existe la comunicación asertiva, y es aquella en la que el emisor logra expresar un mensaje de forma simple, oportuna y clara, considerando las necesidades del receptor o interlocutor. Y es una habilidad social importante asociada a la inteligencia emocional y a la comunicación no verbal. Ser asertivos es tan importante porque manejan la inteligencia y puedes manejar los gestos. Pero cuando dice que va asociada a la inteligencia emocional, es poder manejar las emociones desde el pensamiento. Entonces eso ayuda muchísimo a que tú logres ser asertivo en lo que estás comunicando. Entonces ya sabemos que si manejamos esa comunicación asertiva, logramos que nuestro personal, que nuestra casa, entiendan que el mensaje que ustedes están dando llegue a la emoción y puede ser transmitiendo mensajes no verbales, pero que no sean hirientes, que tú no digas una cosa con la boca y expreses otra con los gestos. Entonces cuando logramos esa comunicación asertiva, vamos a obtener mucho éxito. Y van a ir viendo ustedes cambios. Van a ir viendo ustedes esos cambios en su casa, en el trabajo. La manera de hablar muy pausado también ayuda mucho porque te conviertes en más asertivo. He visto mucha gente que no habla sino que grita. Entonces me dicen, no, pero es que yo hablo así. Yo me quedo así y así hablo. Sí, pero asertivamente estás generando una comunicación agresiva. Entonces en la parte de comunicación asertiva pendiente es de que si logramos esta habilidad, si logramos el tipo de comunicación, somos buenos receptores, algo oportuno, claro y simple. Y logramos que los demás hagan lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces estamos siendo líderes que estamos trabajando con la inteligencia emocional de cada una de las personas, incluyendo nosotros que estamos ya mejorando nuestro proceso de comunicación. Ahora sí vamos a hablar de lo que es la comunicación estratégica. Cuando hablamos de la comunicación estratégica, es una forma de gestionar los intangibles de la organización, incorporando elementos de comunicación como parte de la estrategia. Todas las empresas y organizaciones con o sin fines de lucro cuentan con activos intangibles que los hacen ser reconocidos por sus colaboradores, los clientes y la comunidad. Y aquí es algo que quiero recalcar. Porque cuando hablamos de esa comunicación estratégica, forma intangible de la organización. Es todo lo que no se toca. Pero nosotros como dueños de la empresa podemos ir manejando las estrategias de la organización. Y aquí les explico algo que yo viví en una empresa en Venezuela. Y acá también estoy logrando hacerlo en una en la Argentina. De que pasaba de que la empresa estratégicamente estaba muy mal con las ventas. Me mandan a mí como gerente de esa empresa que quedaba en la ciudad de Caracas. Voy a la empresa porque ya yo había estudiado el coaching también y entonces querían, era como que hicieron una evaluación completa. Pero sacan al gerente y me colocan a mí. Me dicen vas a estar por un mes vas a evaluar todo lo que está pasando en la empresa y nos dan un informe de qué es lo que está pasando y que después de ser una empresa líder bajaron muchísimo los números. ¿Qué hizo el gerente anterior? Y fue lo que logré dar en mi informe. Todas las personas que estaban en cada uno de sus puestos de trabajo no les gustaba lo que hacían. Empecé yo a hacer una charla con cada uno de los trabajadores y me reuní y le preguntaba a cada uno me senté ¿Cómo se llama usted? María. María, ¿Qué le gusta a usted hacer en la empresa? ¿Qué le gusta a usted hacer en la organización? Era una empresa grande se llama Gamas la empresa grande maneja todo lo que es la rama de telas todo lo que es textil y esa empresa imagínense una empresa de 62 trabajadores en donde no se explicaba cómo con 62 trabajadores una estructura enorme podía decaer. Empiezo a preguntar y me dicen es que me cambiaron del lugar de trabajo a mí no me gusta estar en el despacho porque es una empresa estructurada a mí no me gusta estar en el despacho que de ahí se manejaba la salida de la mercadería sino que a mí me gusta estar en ventas y yo aquí siento que no no funciono estratégicamente yo empecé a notar a cada una de las personas que me fue contando que no estaba que no le gustaba su lugar de trabajo ¿Qué hice? Empecé a mover a todas las personas de puestos de trabajo de roles distintos y eso generó increíblemente un cambio a los dos o tres días empezaron a haber incremento en ventas yo cuando empiezo a trabajarlo y lo veo y llamo a mi jefe más importante que era el gerente de operaciones le digo mire lo que está pasando acá es que la gente estaba en lugares distintos y estratégicamente yo empecé a cambiar a cada uno de los trabajadores de su puesto de trabajo vamos a ver qué logramos en una semana o dos te vuelvo a llamar y te digo cómo van las ventas para ver si en verdad funciona o es que hay un problema de base interno que tendría que solucionar a nivel de dirección bueno pasó y es una de las empresas que a pesar de estar ahora en Venezuela no ha cerrado pero cada quien todavía siguen esas personas que le gustaba el lugar de trabajo siguen allí obviamente allá ha decaído porque el problema que tenemos de que no hay mucho efectivo pero con todo eso la gente se reinventa y empieza a reinventarse a hacer cosas y el gremio textil en Venezuela es uno de los gremios que están aparte después de la comida se mantiene porque obviamente la gente busca la manera de hacer ropa de poderse vestir entonces eso se ha movido mucho y no ha decaído esa empresa pero los puestos de trabajo que me dijeron a mí a mí me gusta estar en este lugar han sido los puestos de trabajo que están como directores o coordinadores de cada departamento entonces imagínense ustedes ese cambio simple de mover personas generó un incremento en las ventas y que hoy en día la empresa aún esté activa porque las personas están aunque esté la crisis como está está en el lugar que le gusta y trata de mantener lo que tiene entonces estratégicamente comunicando escuchando a la gente logré lo digo porque lo logré logré que esas personas se mantuvieran en la empresa y lograran ese sentido de pertenencia que tanto cuesta porque lo he escuchado acá que mucha gente me dice la gente empieza muy bien y después no hace pero es que algo pasa a nivel de dirección no es quizás el trabajador en algunos casos puede que sí pero la mayoría de las veces que como dirección no sabemos qué es lo que queremos y no transmitimos ese mensaje estratégicamente para que la gente haga lo que yo necesito que haga entonces allí a los que están escuchando empresarios emprendedores que están iniciando negocios hay que empezar a buscar gente primero que se parezca mucho a ustedes porque también eso lo he visto que buscan personas bueno yo te tomo y ya porque eres mi amigo te tomo porque necesito a alguien así o por lo rápido pero no se ponen a evaluar un poco más a la gente porque no se crean y es algo importante acá si uno no tiene estrategia para montar un negocio si no logras comunicarte con la gente te vas a desgastar llega un momento en que la gente se desgasta y eso puede crear que muchas empresas no lleguen al tope o que muchas empresas sean rentables pero todo el mundo maneja ese nivel de confort entonces nosotros tenemos que ir a más siempre lo he dicho desde que he dado mis clases tenemos que ir a más de buscar tener cosas positivas de cambiar esa mentalidad de zona de confort y aprender yo todos los días aprendo todos los días estoy en una constante estudio leo escucho muchísima música porque me encanta pero siempre estoy leyendo estoy buscando qué es novedoso qué está pasando para yo poder saber y tener una buena conversación y una manera de comunicarme con las personas yo estoy trabajando en una empresa de transporte y es o sea para comunicarnos es porque están en Buenos Aires yo me comunico a través del Zoom a través del teléfono y estratégicamente hemos ido mejorando muchísimos procesos que se dan en Buenos Aires y que nosotros no estamos allá pero hemos ido buscando la manera de llegarle a la persona aunque no es físicamente no me vea solamente me ve por este medio pero no es igual entonces estamos manejando lo intangible para poder incorporarlo y ir manejando muchísimo más fácil la comunicación tenemos una vez que sabemos la comunicación estratégica tenemos esos nuevos paradigmas organizacionales la organización tradicional y aquí van a ver los dos tipos de organizaciones son estáticas son estables tenemos el elemento del ambiente en la organización moderna es dinámica es cambiante tenemos esa organización tradicional interna cerrada cuando entendemos el elemento de la visión cambia a la organización externa abierta porque todo el mundo sabe cuál es la visión de la empresa manejamos una organización tradicional jerárquica eso ya no se puede buscamos el elemento que es la estructura se evalúa la estructura y empieza a ser una organización interconectada cada una de las personas sabe lo que está pasando en la organización obviamente los que tienen que saber cuando vemos una organización tradicional de premios y castigos ya eso pasó pasó y todavía yo lo escucho de que la gente hay que tratarla mal para que aprenda o bueno si le das un caramelito o si le das no sé cómo le llaman acá una bolosina algo la gente se contenta no nosotros tenemos que ser un elemento motivador para que la gente tenga compromiso no que bueno yo lo trato mal y hoy no le hablé y él verá qué va a hacer no este tipo de organización ya no está usted hable con la persona indíquenle eso sí háblelo trátelo porque eso también pasa de que lo hablan a todo público toda la empresa se entera o todo el negocio se entera de lo que está pasando eso no o sea tienen que hablarlo personalmente con la persona indicarle en qué está fallando ver si la escuchar a ver si no solamente que es tú que en eso está fallando y la persona no se ha dado cuenta o eres tú el del problema que quieres que haga algo y no se lo has dicho entonces ya ese tipo de organizaciones tienen que ir cambiando si así es lo de ustedes vayan cambiando ese paradigma organizacional porque ya no es organización tradicional trabaja mucho la indiferencia parecido a lo que estábamos hablando antes y allí vamos a ver lo que es la actitud del empleado para poder identificar a las personas ¿por qué? porque existen en organizaciones tradicionales las hay sabemos que están tanto en Argentina como en Venezuela como a nivel mundial no identifiquen a la persona que tienen muchas personas y pasa en esas organizaciones tradicionales que se toman esos cargos por tener muchos años en la empresa yo me bueno como tengo muchos años en la empresa yo puedo decirle al dueño lo que yo quiero o lo que yo pienso porque yo me considero parte de ser dueña también de la empresa entonces allí tenemos que estar y esto va para trabajadores y para las personas que son dueños de empresas de entender identificar que cada trabajador sepa cuál es su rol en la casa también cada quien tiene que saber cuál es su rol en las escuelas en cualquier lugar y estos paradigmas organizacionales son en escuelas en las casas en los emprendedores en empresas muy grandes en empresas muy pequeñas siempre tenemos que tener la actitud del empleado identificarlo de una vez no manejar la indiferencia que yo como dueño no le hablo a un trabajador eso no puede pasar porque no es un padre a un hijo es un empresario a un trabajador o a un colaborador entonces muy pendiente con eso organización tradicional satisfacer al jefe el elemento motivación individual lograr resultados y esto lo he visto he visto mucha gente que hace lo que sea por satisfacer al dueño de la empresa al jefe al que lo manda y eso no logra resultados en mi país se dice muchos chismes mucha habladera muchas cosas que uno pierde mucho tiempo con eso en cambio la única manera de dar los resultados es que cada quien individualmente sepa cuál es su motivación y que logre metas no estamos para ser familia dentro de la organización y es importante que cuando son empresas familiares aunque sean familiares cada uno de ustedes sepa cuál es su rol porque pasa que como la empresa familiar es el papá el hijo está en ventas la otra hija está en compras el otro es el vendedor pero cuando hay un problema todos a la misma vez opinan y eso no es así entonces allí porque todos quieren satisfacer al jefe cuando es el padre pero el rol de cada uno de los que están por debajo aunque sean los hijos los sobrinos cada uno tiene un rol entonces eso tiene que cambiar para poder lograr resultados cuando hablamos de organización tradicional hablamos de una organización que mantiene un capital que se le llama así ahora el elemento ahora es recurso de personas y esa organización moderna trabaja con personas transmitiendo información la parte tradicional tenemos órdenes superiores tenemos la orden de superiores el jefe dijo esto eso es lo que se va a hacer ¿qué lleva esto ahora? y eso tenemos que cambiarlo porque no solamente una persona puede hablar una persona puede dar una directriz y aquí viene conducir para que se genere el empowerment cuando hablamos del empowerment es una empresa que se basa en delegar poder y autoridad a los subordinados y transmitirle sentir de que los trabajadores son responsables de su propio trabajo ¿qué pasa con esa orden superior? que se habló el jefe es lo que dice y no hay manera de que es tanto que esa persona tiene que hacer el trabajo tienes 3 y 4 secretarias 3 y 4 analistas 5, 6, 7 personas y tú tienes que hacer el trabajo porque si tú no lo haces no lo hace bien eso tiene que cambiar y empezar a delegarle a personas cuando hablamos de poder y autoridad no es que le vas a entregar tu empresa pero si vas a poder dejar que poco a poco vas analizando a la persona y vas viendo cuánta cantidad de autoridad y poder le puedes dar para que tú puedas manejar otras cosas o crear otros negocios mientras los demás están trabajando de acuerdo a como tú estás comunicando de acuerdo a como tú quieres que se maneje la empresa o la organización o el emprendimiento entonces es importante esta pantalla creo que es la más importante porque ustedes pueden ir viendo si están todavía en una organización tradicional o ya están cambiando a una organización moderna tenemos la clarificación de la estrategia acá hablamos un poco de lo que estábamos antes de lo que es el nivel tenemos el nivel estratégico estratégico operacional y el operativo allí ven que está una pirámide hablamos de dirección de jefaturas y de empleados operarios en donde cada uno tiene que tener una responsabilidad y la dirección señores es la que formula valores políticas y estrategias no son los operarios porque muchas personas la he escuchado como dirección bueno ellos tienen que saber cuáles son los valores no no ustedes tienen que tener claro desde un principio desde la dirección cuáles son los valores las políticas las estrategias todo tiene que estar claro para que las jefaturas puedan convertir estratégicamente lograr resultados manejar las directrices manejar tácticas poder trabajar en función de lo que la directiva tiene claro las jefaturas también lo tienen que tener claro para que los empleados operarios puedan tener acciones y tareas y operaciones bien porque ¿qué pasa? muchas veces la dirección no tiene clara la misión la visión los valores de la empresa un trabajador por ejemplo llega tarde pero no sabe que dentro de la visión y valores de la empresa es que se tiene que llegar temprano una hora porque hay que preparar para poder abrir la empresa y por ejemplo en el área de ventas tenemos que estar antes de que llegue el cliente si no está claro para el trabajador o sea no le importa no le importa porque bueno llegue tarde pero estás viendo que si está llegando tarde por ejemplo el área de ventas afecta muchísimo que un vendedor llegue tarde afecta muchísimo que la persona que está en caja llegue tarde porque se van se va haciendo como una bola de nieve y cada uno de los procesos se va atrasando entonces allí tenemos quienes tienen que tener claro y eso se los vuelvo a repetir de qué es lo que quieren para su empresa tienen que ser el personal de dirección las personas que dirigen son las que te orientan a que los de base los de girafacturas y los de base puedan estar claros y llevar el mismo ambiente entender las mismas situaciones que estamos pasando y conocer bien la organización es lo mismo que la escuela que la función formativa yo tengo que formar a esas personas para que me conozcan mi organización para que sepan qué es lo que quiero cuáles van a ser mis estrategias para lograr las metas es la única manera entonces es importante acá que tengamos que la estrategia tiene una clarificación beneficios de la comunicación estratégica tenemos que la comunicación agrega valor a las organizaciones cuando es utilizada como una herramienta estratégica porque cuando la comunicación la tratan de usar para dañar a otros allí no están agregando valor la comunicación pendiente aquí no reemplaza a la visión a la misión y al plan estratégico de una organización o sea yo puedo comunicar pero no puede reemplazar eso si ya eso está claro yo lo que tengo es que saber comunicarlo del mismo modo la comunicación no sustituye la ausencia de liderazgo o la incompetencia que pueda haber en la gestión directiva de la organización entonces en el caso de que yo quiera comunicarme si hay una ausencia de liderazgo como dueño de empresa como emprendedor como jefe como líder como usted se vea porque cada quien no todos somos líderes muchos son jefes que no son malos jefes y otros son líderes que pueden ser buenos o malos entonces allí la comunicación no sustituye la ausencia de liderazgo tenemos que empezar a trabajar el liderazgo para saber cómo estratégicamente vamos a lograr beneficios para dirigir la comunicación de una organización no alcanza con ser idóneos en temas de comunicación entonces cuando estamos dirigiendo mucha gente empieza como que a querer dar consejos a decirte lo que bueno tú estás haciendo esto mal porque yo te voy a aconsejar que no la gente tiene que darse cuenta a través de lo que tú comuniques que está haciendo algo bien o mal esa es la mejor manera de dirigir una empresa entonces no es que yo yo te voy a aconsejar que mejor mañana pongas el escritorio del otro lado y la de la los lápices los bolígrafos como ustedes le llaman acá o sea las lapiceras no o sea la idea es que usted se dé logres comunicarte tan bien que la gente se dé cuenta que está haciendo algo mal entonces eso eso es beneficioso y te ayuda a que estratégicamente las personas van trabajando de una manera distinta porque no es que se lo estás imponiendo no es que le estás dando un consejo para que vaya viendo qué va haciendo no está dando cuenta de que está cometiendo un error de que está haciendo las cosas mal y esto te ayuda a que sea idóneo a nivel de la comunicación cuando hablamos de un proceso de planificar hablamos de información que tenemos que tener clara de un análisis de todo nuestro proceso organizativo de armar toda la estructura desde el inicio quién va a ser el director quién va a manejar la organización cómo va a ser el error las ventas las compras los inventarios porque no podemos estar haciendo todo a la vez porque eso afecta muchísimo al momento de planificar ¿qué nos lleva a tener la información clara a analizar? nos lleva a que podemos ejecutar las metas que estamos planteando tenemos información hicimos el análisis vamos a ejecutar y vamos a hacer una evaluación de desempeño ese es el proceso de planificar bueno yo voy a evaluar a ver si el desempeño que estoy dando tanto como dirección como las personas que están conmigo estamos trabajando bien ¿y qué nos lleva esto? a tomar decisiones objetivas y no subjetivas ¿por qué les digo esto? porque tenemos decisiones objetivas que ese debe ser la meta de planificar mucha gente o muchos directores son personas que se toman todo para ellos son personas que no se respetan a sí mismos y por eso no respetan a los demás entonces empiezan a tomar decisiones subjetivas que porque no me cae bien sale de la organización o sale de la planificación o si no me la llevo bien con mi familia que es parte del proceso del emprendimiento también entonces tenemos que trabajar objetivamente así yo no me la lleve bien con alguien o así yo no esté de acuerdo con alguien por su forma de ser pero si me en mi planificación genera utilidad y éxito yo tengo que tomar esa decisión objetivamente y dejar la subjetividad para otros momentos claro teniendo claro que mi rol es de dirección y no puedo tomar decisiones subjetivas sino decisiones objetivas con este proceso de planificación ustedes van a poder lograr cualquier tipo de estrategia organizacional para poder lograr qué es lo que queremos todos éxito beneficios una comunicación clara precisa sin mucho adorno pero sí bien hecha y bien poder transmitir lo que nosotros estamos que queremos que los demás puedan tener o queremos que los demás quieran hacer dentro de nuestra empresa o nuestro negocio cuando hablamos de esa comunicación operativa externa se utiliza porque ya vamos a hablar más de la parte operativa se utiliza para el desarrollo diario de la actividad de la empresa y es la más importante ya que es la que lleva todas las comunicaciones públicas externas con los proveedores con los clientes los competidores y entre otros cuando hablamos de esa comunicación operativa es toda la operatividad o toda la maquinaria que tenemos para dar a conocer nuestra empresa más que todo con los proveedores con los clientes esta comunicación operativa externa es de hacer una evaluación de donde está el negocio ver si la ubicación atrae clientes ver si el tipo de comunicación que estamos mostrando nos va a ayudar a nosotros a que la gente entienda cuál es el mensaje de nuestra empresa llamar a los proveedores que tengan muy buenos precios que tengan mercadería de calidad entonces operativamente es trabajar paso a paso con cada una de esto de la comunicación pública de ver que estamos transmitiendo por las redes de la parte externa también que estamos haciendo con los proveedores que el cliente nos conozca pero que nos conozca con el sentido de que ya tenemos claro con nuestra visión cuál va a ser nuestro mensaje y ver cuál lo más importante de la comunicación operativa es evaluar al competidor si yo tengo un negocio que es parecido a otro tengo que evaluar cómo ese competidor está qué está siendo diferente que yo pueda transformar y cambiar para que operativamente mi empresa funcione porque muchas veces no nos damos cuenta de eso se me fueron los clientes pero operativamente qué están haciendo para que la empresa avance se están dando cuenta que no sé por ejemplo un restaurante están colocando mesas afuera cuando ahorita ha habido bien el calor van a colocar mesas afuera están colocando el espacio que tenemos que tener unos con otros están colocando no sé una película mientras estás allí tienes música son cosas que puedes ir evaluando y viendo bueno yo voy a incluso a visitar a mí la persona que es mi competencia y ver cómo está trabajando y eso no es malo eso es operativamente trabajar y conocer qué están haciendo bien o qué están haciendo mal para que ustedes mejoren ya en muchas empresas donde yo he estado y donde he dado asesoría hacemos eso mandamos a personas que vean los precios que puedan ver cómo trata cómo trata el trabajador a los clientes cómo manejan este nivel de proveedores si son muchos los que llegan si no y eso va equilibrando a que tú vas pensando ideas mejores para poder avanzar y operativamente tener una empresa próspera cuando hablamos de esa comunicación externa está relacionada con todo lo que es la gestión el trabajo la planificación y proyección organizacional tenemos que tener mucha disposición para capacitar a la gente porque escucho muchos coordinadores o personas de jerarquía que se quejan de que el otro no sabe pero es porque no lo capacita eso es claro para que una persona aprenda o sepa o tú quieras que se parezca a lo que tú haces tienes que capacitar a la gente algo que he visto que falla muchísimo y he ido a varias empresas para asesorarla pero falla es que no hay una descripción de cargo y les he preguntado por qué no hay una descripción de cargo ¿qué hace que te limitas a no tener una descripción de cargo? no, aquí la persona hace de todo y sí, yo sé que hacemos de todo porque en mi país también va a ser lo mismo pero nosotros tenemos que saber qué es la prioridad que tenemos que tener una descripción de cargo es como el hábito que tiene que tener cada persona en un puesto de trabajo y es tan importante que la persona tenga clara la descripción del cargo porque puede hacer cosas novedosas sabiendo qué es lo que tiene que hacer porque ajá, mira tienes tu descripción de cargo y es bueno realizar yo he preguntado y me tocó preguntar en empresa a los trabajadores ¿qué estás haciendo tú en el cargo? bueno, yo tengo el teléfono es una descripción de tu cargo para que vean lo mal que está la gente en algunos casos y el dueño cree que sabe todo ok tu descripción de cargo sería bueno atiendo el teléfono redacto paso fax envío correos electrónicos yo me quedo así como que ¿qué? o sea ¿y en qué área estás? en el área de recursos humanos o sea yo me quedo así como que más o menos que no tienes claro lo que tienes que hacer y eso generaba que la gente en la empresa tuviera mucha rotación de personal porque la de recursos humanos que es un canal importante en una organización no sabía cuál era su descripción de cargo porque estaba tan ocupada haciendo otras cosas que el jefe quería que hiciera que no estaba atenta a lo que es su trabajo que es estar comprometida y verificar que el trabajador tenga todas las herramientas necesarias para trabajar yo le digo o sea no es tu descripción de cargo tú haces la nómina sí entonces realizar la nómina estás pendiente verificas el reloj de los trabajadores ves las entradas y las salidas sí entonces verificar las entradas y salidas de los trabajadores ahí va cambiando la descripción del cargo y yo se dio cuenta y me dice yo no estoy haciendo lo que debo hacer o sea son cosas que ustedes van viendo con esa comunicación operativa siempre tienen que tener ese manejo de descripción de cargo que la gente sepa qué es lo que tienen que hacer y por piedad que sea por escrito una persona me dijo sí pero es que si yo le pongo una descripción de cargo después no va a limpiar o después no va a hacer algo en las descripciones de cargo se coloca una línea que dice usted puede realizar además de todas estas actividades cualquier actividad inherente al cargo porque está en la capacitación que la gente entienda que cuando te van a dar un cargo y te lo describen tú tienes que hacer otras actividades además de esa descripción sin necesidad de que nadie le esté diciendo qué es lo que tienes que hacer hay otras actividades que te toca limpiar tu puesto de trabajo eso es obligatorio en todos lados que la gente limpie su puesto de trabajo que la gente mantenga limpia el área donde trabaja eso es importante y eso es operativo en una organización más como estamos ahora quizás muchos empresarios y muchos emprendedores se han dado cuenta de que han tenido que trabajar con dos o tres personas y les ha tocado hacer de todo de todo les ha tocado hacer porque muchos están desde las casas otros están en las empresas pero aquí en este momento de transición como digo yo porque para mí este es un momento de transición fíjense que yo no nombro nada no digo nada porque para mí es un momento de transición y de aprendizaje todo lo que estamos pasando que nos damos cuenta que no tenemos nada escrito que todo es verbal y mucha gente no sabe qué tiene que hacer en su casa porque nunca aprendió o nunca entendió lo que tenía que hacer esas debilidades de no tener una descripción de cargo se nota en estos momentos lo otro para poder manejar una comunicación operativa son los manuales de normas y procedimientos para ejecutar funciones y les digo algo porque yo he hecho muchísimos manuales y cuando uno hace un manual de procedimientos si una persona ya no está haciendo una actividad y entra otra persona eso evita el desgaste de yo estar enseñando todo el tiempo lo mismo entonces en empresas que tenemos muchas personas rotativas en empresas donde las personas se van no sé cada mes o cada dos o tres meses tener un manual de procedimiento ayuda a que las personas que se mantienen más tiempo puedan explicar más rápido la función y la persona aprenda mucho antes de no sé de un mes porque a veces se espera un mes a ver si la persona sabe o no lo que yo le estoy explicando sí, pero si hay un manual si hay una descripción de cargo y yo sé cuál es mi gestión de trabajo es mucho más fácil y es mucho más rápido que una persona dure más tiempo en una organización porque aprende más rápido o sea, es increíble cuando tú le empiezas a leer a mira, esto me dice que el sistema se maneja así o que las ventas se manejan así o sea, todo tiene que estar escrito recuerdo una profesora que me dijo pero lo que no está escrito no se ha dicho entonces hay que empezar a escribir como dueños de empresas como coordinadores como emprendedores lo que queremos que se haga en nuestro negocio para que los demás que entran a trabajar o que te dan una oportunidad laboral puedan hacer las cosas bien y eviten esa cantidad de gente que pasa y pasa y pasa porque mucha gente pasa y pasa y pasa porque no sabemos comunicar y porque no sabemos decirle a la gente lo que en realidad queremos que haga en su puesto de trabajo para ir cerrando nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender escuchamos para contestar y es así porque cuando estábamos haciendo lo estaba estudiando el coaching nos ponían mucha música nos colocaban música y una persona que me estaba hablando a mí y yo tenía que escucharla a pesar de que había ruido de gente gritaba gente me hablaba eso fue un ejercicio para yo saber qué iba o qué entendí y si lo que iba a hacer era escuchar o inmediatamente cuando la profesora me preguntaba qué dijo yo iba a contestar cuando ustedes pasa esto y ustedes quieren escuchar a alguien siéntense de frente a la persona muchas veces usamos los escritores y esos escritorios son como que de tú para allá yo para acá pero si en verdad la persona vale la pena y ustedes quieren comunicarse solamente siéntense a escuchar hagan la pregunta te voy a escuchar para entender cuéntame qué pasa o qué es lo que tú sientes que está pasando que yo quizás no me di cuenta y ahí ustedes van a empezar sin hablar ustedes solamente van a escuchar y van a ver cómo esa comunicación cambia porque qué pasa que muchas veces cuando estamos hablando con esta persona la estamos interrumpiendo y ahí estamos escuchando para contestar pero yo no te dije eso pero en ese no ahí no se comunica por eso que nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos sino que estamos escuchando pero para contestarle al otro y decirle al otro lo que es muchas veces cuando me pasa este caso que me están contando lo que sienten yo le digo me das un permiso para anotar lo que me estás diciendo y entonces yo empiezo a anotar lo que me dice y lo sigo mirando y estoy anotando para entender qué es lo que pasa entonces allí la comunicación va a ser totalmente distinta esto puede servir para las parejas para los negocios para la vida para todo saber comunicarnos y si pasa mucho que las mujeres dicen es que mi esposo no me escucha porque él está buscando la manera de escuchar para contestar porque si yo tampoco me sé comunicar la otra persona te va a solamente te va a estar oyendo y no te va a estar prestando atención y no le va a llegar el mensaje entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas para que cuando surjan ocasiones importantes tengas el don el estilo la nitidez y la claridad para manejar esas emociones de afectar a otra gente siempre hay que tomar ventaja de las oportunidades para poder comunicarnos y que tú a través de la emoción puedas afectar a otra gente y por último quien no sabe a dónde va nunca tiene viento a favor de verdad espero que haya llegado este tema de la comunicación que es muy controversial en muchos lugares pero que ayuda ayuda muchísimo a nosotros ir viendo qué estamos haciendo mal qué estamos haciendo bien cómo estoy comunicando bien estoy logrando lo que quiero en mi empresa entonces es importante porque si saben a dónde van el viento va a favor pero si no saben a dónde van nunca van a poder tener ese viento van a andar de un lado hacia otro entonces muchísimas gracias por haber estado acá en este tiempo por haber dado ese espacio para aprender y bueno estamos a la orden para lo que necesiten y iniciaría entonces ahora el ciclo de preguntas en vista de que durante la charla no estuvo pueden iniciar el ciclo de preguntas y yo estaré dispuesta a responder claro está por allí y acá estoy también ella siempre apoyándonos no han hecho ninguna pregunta a través del chat tienen cinco minutitos para hacer o levantar habilitar micrófonos bueno la idea de comunicarnos es que puedan saber a dónde vamos si tenemos viento a favor o no si tienen alguna pregunta alguna inquietud si quieren volver a repetir algo también aquí están mis redes sociales me pueden seguir yo siempre estoy subiendo información ahí está mi correo electrónico el instagram y mi número de celular para lo que necesiten pueden escribir por whatsapp por instagram por correo lo que necesiten ahí siempre van a tener a disposición claro ninguna pregunta ninguna me ama dice dicen claro muy claro todo muchas gracias ah bueno entonces fue muy buena me comuniqué bien entonces algo más por allí además de los agradecimientos muy buena participación gracias muy buena charla bueno es importante yo llegué tarde pero me encantó la charla ¿cómo? yo llegué tarde pero me encantó la charla ah ok ok bueno ¿en qué parte tan tarde llegaste? media hora ah bueno pero estábamos la parte buena fue después de allí todas las charlas muy buenas pero esa parte que la disfrutaste la puedes ver de toda manera igual por youtube y cualquier cosa también me contactan lo que necesiten ¿alguien más? Luis consulta ¿cómo cambió la comunicación ahora con la pandemia? bueno pienso que yo no nombré la pandemia la comunicación yo lo que he visto porque mi familia no está acá pero en mi caso mi caso particular mi familia está en Venezuela nosotros a casa solamente estamos tres hermanas el resto todo mamá, papá, abuelos todos están allá con este proceso de la pandemia hemos estado muy atentos muy comunicados porque no es por nada pero hay mucha incertidumbre porque yo quisiera estar con ellos y saber poder estar allí con ellos qué necesitan qué pueden hacer entonces hemos estado muy pendientes nosotros en este caso a la red que es el whatsapp al instagram o llamar desde la argentina y avisar cómo están yo pienso que la comunicación ha cambiado para mejor porque antes nadie estaba pendiente de un familiar y no me van a decir que estaban todos abrazados juntos como hermanos como dice allá en Venezuela no mucha gente estaba con mucho desapego con la familia este cambio o esta pandemia que nos ha generado tantos cambios nos ha dado tiempo de poder llamar al abuelo de poder llamar al papá de saber si está bien porque es mucha incertidumbre no sabemos si estamos o sea si estamos muy bien y mañana no entonces yo pienso que esto ha traído cosas positivas porque te has logrado comunicar con gente que ni remotamente lo hacías cuando no se podía cuando estábamos tranquilos en la calle cuando salías a trabajar cuando salías a divertirte no estabas pendiente de nada y en muchos casos me pasaba en cambio ahora están tan unidos y lo he visto familias que me dicen mira yo ni conocía lo que le gustaba a mis hijos yo ni conocía lo que le gustaba a mi esposo claro también en la pandemia ha generado mucho divorcio pero este la gente se ha empezado a conocer se ha empezado a comunicar y ha empezado a usar estos medios para estudiar para capacitarse para aprender para poder mejorar la manera de ser y cuando esto todo termine vamos a tener cualquier cantidad de gente esencial gente que se preparó durante todo este tiempo gente que va a salir a ayudar y eso tengo mucha fe yo soy una de ayudar de ver este país crecer yo estoy agradecida con Argentina y siempre lo voy a decir porque a través de todo esto que hago mucha gente me conoce a través de llegar aquí puedo ayudar a mi familia y me puedo comunicar con la gente a través de este medio no he perdido ese contacto no he dejado la docencia y pienso que eso eso es lo que ha generado todo esto a que uno mejora uno aprende uno valora sobre todo valora a lo que es la familia y a la gente más cercana a los amigos a través de todo esto entonces yo pienso que ya yo no lo llamo pandemia yo pienso que es un proceso circunstancial que teníamos que vivir para aprender aprender en este caso a comunicarnos y a ser mejores porque estas cosas pasan porque necesitamos cambiar necesitamos cambiar y necesitamos mejorar esto no es de que tocó y bueno nos tocó a nivel mundial no tanto desde lo político como desde las personas en las casas tenemos que cambiar en mi punto de vista ¿Esa es una pregunta? Sí, dime No lo escucho, Caro No se te escucha, Diego No se te escucha, Diego No escucho a Diego ¿Será que la escribe? Bueno Ahí está ahora estaba apagado el micrófono Ok, ahora sí Dime, Diego ¿Usted cuándo dijo el tema que llega un empleado tarde a su trabajo? Ajá ¿Qué pasa si el empleado llega temprano pero el jefe de esa organización o de ese local o de eso llega tarde? ¿Qué pasaría en ese sentido? Que todos los empleados lleguen temprano y el jefe llegue tarde ¿Cómo más o menos sería la comunicación? ¿Cómo se tendría que manejar eso? Mira allí lo que está pasando y espero que me escuches allí lo que está pasando es que el problema no sé si te fijaste que dije que habían varios tipos de organización la organización tradicional con la organización moderna ¿Qué pasa? Allí no hay respeto y no sé quién es pero ahí deberían de ustedes comunicarse por ejemplo no todos a la misma vez sino una persona que pueda decirle a ese dueño de la empresa mira nosotros estamos llegando todos temprano y queremos saber si podemos llegar más tarde una vez que usted llegue o vamos a llegar todos igual temprano y ¿qué vamos a hacer? Porque ¿qué pasa? Es el tiempo de ustedes también pero para no crear un caos Diego lo que pueden hacer es comunicarse ustedes mira ¿cómo le vamos a plantear a este dueño de negocio? También tienes que ver cómo es la persona si es una persona que no escucha también tienes que ver eso porque hay momentos en que tú te puedes comunicar porque vale la pena hacerlo pero hay momentos en que no vale la pena entonces tú ves bueno si esta persona me va a escuchar yo me voy a porque ¿qué pasa? también cuando uno de ustedes va a hablar con esta persona los demás dicen no yo no dije nada eso es mentira y te dejan solo primero tienen que ustedes comunicarse y saber mira nosotros todos estamos llegando temprano ocho y media y el dueño llega a las nueve ahí el problema es el hábito del dueño porque a lo mejor no se ha dado cuenta que ustedes todos están allí o no le interesa entonces ustedes tienen que reunirse ustedes tener claro el mensaje que le van a dar y decirle mira todos estamos de acuerdo los cinco los seis los siete trabajadores o la cantidad que esté en que estamos llegando a un horario y usted está llegando más tarde ¿qué piensa usted que hacemos? así o sea ¿qué piensa usted qué hacemos? o sea llegamos todos igual a las nueve de la mañana porque no sé muchos llegan temprano por el problema de los micros o porque no tienen autos y es más complicado llegar pero entonces primero tener tú el apoyo de todas las personas que están de acuerdo en que se vean dan cuenta que llegan temprano pero el dueño llega tarde si todos están claros con eso y uno de ustedes da el mensaje correcto la persona se debería de dar cuenta de lo que está pasando ¿si me expliqué Diego? sí muchísimas gracias bueno estamos a la orden ¿alguien más? muchos agradecimientos por parte de todos Maritess ay que bueno que bueno que bueno ahí tienen mi número cualquier cosa me escribe bien entonces bueno vamos dando por finalizado y cualquier consulta pueden transmitirla a través del correo electrónico ya vienen directamente con vos o con nosotros y podemos derivar las consultas también perfecto como siempre te digo es un placer escucharte muchísimas gracias por toda la información muchísimas gracias a todos y hasta por compartir el tiempo conmigo y bueno que tengas muy buena tarde bueno muchísimas gracias recuerden que van a encontrar todos los webinars disponibles en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza y nos pueden seguir acompañando a través de las redes sociales Usin Capacita en Facebook y en Instagram muchas gracias que tengan todo feliz tarde muchas gracias